Música ¿Qué pasa jugones? Bienvenidos de vuelta una vez más aquí a Mayor Z Gaming con un nuevo Blog Gamer Soy Mayor Z y vuelvo con todos vosotros con novedades del mundo de los videojuegos Esta vez algo terriblemente curioso Y es que como podéis ver en el título existe actualmente un clon chino de PlayerUnknown's Battlegrounds A ver, en cierto modo no era de extrañar que empezaran a salir versiones de este juego Y lo dicho juegos centrados en aspecto de Battle Royale, en esta temática de lo que son los shooters Se está convirtiendo prácticamente en todo un subgénero Pero wow, tenemos un par de peculiaridades que nos sorprenden de esta copia china o versión china de PlayerUnknown's Battlegrounds Por un lado, y esto no me lo esperaba, es un juego para móviles Y esto desde luego es digno de consideración Porque inicialmente cuando os iba a comentar acerca de este juego Iba a criticar los gráficos, pero en verdad para ser un juego de móviles está bastante bien Otra cosa ya es, por supuesto, pues cómo se jugará y si merece la pena realmente jugarlo Pero visualmente parece encajar bastante bien y contiene muchos de los elementos que encontrábamos en el juego Padre, digamos de todo este concepto Encontrar mochilas, municiones, armas, miras y andorrear por ahí matando gente Desde luego como curiosidad no tiene precio y puede que algunos queráis investigar más a fondo Pero os voy a comentar lo siguiente y es la segunda cuestión que es digna de estudio Esta copia china de PUBG tiene la licencia de Terminator Tal cual como lo oís, así es Se llama de hecho Terminator 2 Battle Royale Ahora bien, antes de empezar a reírnos y de preguntarnos a quién se le ha ocurrido la maravillosa idea De hacer un Battle Royale con la temática de Terminator Pasemos a comentar lo siguiente Y es que he estado intentando ahondar sobre el tema, profundizar, buscar He hecho una mini investigación Y os juro que en el tiempo, en los minutos que he dedicado a buscar información sobre este juego No he encontrado nada que me haga pensar que se debería de llamar Terminator 2 Battle Royale Es decir, puede que tenga la licencia pero no tiene contenido prácticamente de Terminator de ninguna forma Más allá del arte y... Ah sí, una Harley, una moto por supuesto, de rollo Terminator O sea, yo de verdad esperaba encontrarme con alguna imagen o algún vídeo de Terminator saliendo, ¿sabéis? De uno de esos droides del fin del mundo y demás Pero es que no he encontrado nada Sencillamente es, pues eso, PlayerUnknown's Battlegrounds para móviles Con la licencia de Terminator para vender el juego Y motos en plan rollo Harley En fin, llegados a este punto no hay mucho más que comentar Como os digo, es totalmente igual O sea, tú saltas desde un avión con tu paracaídas Llegas al suelo y bueno, pues ves ciertos pueblos y demás Pillas armas y todo Y te preparas para ese combate Para sobrevivir en mitad de lo que parece una isla Pero con la licencia de Terminator ¿Quién lo iba a decir? Ahora que lo pienso Estaría bastante guapo que hicieran un PlayerUnknown's Battlegrounds De Star Wars y de Warhammer 40.000 Debería de ser cuanto menos curioso En fin, ahí os dejo la curiosidad Y espero que me dejéis comentarios para saber De qué os gustaría un juego de Battle Royale Y también, bueno, pues Comentadme qué os ha parecido, digamos, este descubrimiento Metedle un buen pedazo de like Y ya nos vemos en la próxima ¡Yi-ha! ¡Yi-h, j-h-h-h, j-h-h